Sporting Tabaco de Cartabio ya tiene técnico. Carlos Fernández asumió la dirección, definió también a su comando técnico y este domingo debutan ante Juventud de Chao. Con la bendición de Dios e intentar hacer lo que uno ha hecho durante todo este tiempo que ha estado en Trujillo, en los equipos que ha dirigido, intentar que con el trabajo el equipo de Sporting siga teniendo esa performance que hasta ahora lo ha tenido con su anterior cuerpo técnico, mejorar algunas cosas, intentar que el equipo proponga de visita o de local con el mismo estilo de juego. ¿Has definido también su comando técnico? Sí, con Ítalo Zamorano y el chico Atoche, Ítalo va de asistente, el chico Atoche va ahí también ahí con nosotros porque él ha estado parte del proceso también de Sporting Tabaco desde un inicio. Fernández asume este nuevo reto y ya trabaja con el plantel que llega de empatar ante los mangos de Víctor Larco. El cuadro cartabino se alisa para el cotejo del domingo ante Juventud Chao. Fernández espera no decepcionar a una gran hinchada y debutar con un valioso resultado. De Cartabio se sienta contenta, se sienta satisfecha de que vamos a hacer nuestro máximo esfuerzo para que este equipo primero clasifique en su inicio de este grupo y después pensar en otros objetivos. Tabaco mantiene la ilusión de clasificar a la semifinal departamental. Respeto también a ese sitio, a ese equipo, por más que tenga cero puntos, nosotros vamos a intentar ir con el mayor respeto posible al rival, pero también pensando que nosotros tenemos que hacer nuestro estilo de juego, proponer. Como digo, yo soy un técnico de que donde vaya, sea de visita local, voy a proponer y creo que la hinchada de Cartabio tiene que estar tranquila porque vamos a hacer, como digo, nuestro 200% para sacar un buen resultado y cerrar nuestra clasificación allá con nuestra gente en Cartabio. ¡Gracias!